El pasado 27 de octubre se dieron las elecciones libres en Argentina y le dieron un cachindazo a Macri. Fernández de Kirchner y Alberto Fernández ganaron con el 48.2% en contra, o sea, de Macri, el presidente saliente, con el 40.2%, o sea, los despurcaron. Quiero que me contes por qué Macri perdió a la elección. Principalmente porque tomó medidas neoliberales cuando en un principio se llevó a enmascarar de que era un liberal democrático y comenzó a tomar medidas. O sea, lo principal que más enojo a los argentinos y al pueblo lo llevó a tomar medidas precarias fue el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que fue que él necesitaba, no necesitaba pedir un préstamo para Argentina y llegó a endeudar a Argentina sin necesidad porque Argentina tenía sus propios fondos con los que podía, exactamente, con fondos suficientes para pagar lo que sea que se necesitaba y por lo tanto era innecesario. Entonces se llevó a eso a una deuda externa con Argentina y pues... En cachimbo a la gente. En cachimbo a la gente, la gente se enojó y pues... Pero según lo que me estás diciendo, hay consecuencias, ¿no? Sí, correctamente. Al tener ese préstamo y la deuda, tienes que recortar gastos públicos. Y quiere decir que no hay educación, no hay salud, por lo tanto alimento con hambre, no hay alimento. Entonces esto lleva a una crisis económica del pueblo, ¿entendés? La madre es happy en su casa y el pueblo se prende, ¿no? Exactamente. Toma de posesión fue brutal. Increíble, a mí me encantó. Miraron que quitaron las rejas en la Casa Rosada porque... Uy, no, y el descachimbo que se tenía la gente un día antes, increíble. En Argentina hubo a Canal y Medio, quitaron las rejas en la Casa Rosada. También la celebración del último día de los funcionarios en la Casa Rosada. Sí, eso fue súper brutal. Y pues nada, pues los argentinos están... Sí, cuando estos más de los funcionarios estaban saliendo de su último día de trabajo, más de la gente estaba afuera, abucheándolo, tío... ¡Algaste el puch! Es que, o sea, el enfado de la gente de pasar de ser... O sea, de tener tu economía y apenas... No, Liberal viene acá y te jode tu país y comienza a meterse con tu dinero y tu economía familiar, hay un problema serio. Sí, y la paz, la tranquilidad que se intervieron en sus maes cuando todas esas se fueron. Exactamente. Ahora, y es vos que te sabes todo el discurso de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, contame, ¿cuál es el plan de gobierno que tiene Alberto Fernández para evitar todas las consecuencias que dejó el gobierno de Macri? Pues mira, principalmente quiero hacer un énfasis. Sí, tenemos en cuenta que la deuda, o sea, es una deuda abismal, es inmensa. Pero Alberto dejó muy claro en su discurso que a pesar de que ésta sea deuda, no es su prioridad. O sea, la va a pagar, pero no es como que... Sí, en sí es su prioridad, sino que su prioridad es el pueblo de Argentina. Él lo que viene a hacer es que va a impulsar la economía a través de distintas estrategias. Una de ellas es la economía familiar. Va a ser un gran motor para impulsar la economía de Argentina. También hay que tomar en cuenta Argentina contra el hambre. Con este programa pretenden liberar a Argentina del hambre y de la pobreza. Igualmente, impulsar la economía, como he dicho antes. Importante. Alberto está promoviendo el primer empleo para los jóvenes. Con esto, Majestad Kiki le viene a abrir las puertas increíblemente a los jóvenes. Y, obviamente, esto es una estrategia más para impulsar la economía de Argentina. Y el emprendedurismo joven. Y el emprendedurismo joven. Es un corazón, es genial. Además, muchacha, Alberto propone acceso a pequeños créditos. O sea, ¿qué significa esto? Que no se está centrando en los grandes bancos, en las grandes inversiones, sino que se está centrando en su pueblo. Añadiéndole el comentario de Cristina, que fue de que, aunque ellos dijeron que no volverían, volvimos. Y también dijo algo muy importante, que es, Alberto Fernández dijo que cuando el pueblo decía nunca más, era nunca más. Alberto, desde que en su discurso hay una frase que en lo particular me pareció muy importante, interesante y bonita, la verdad. Lo que él dijo fue que cuando la democracia está débil, que cuando hay debilidad en la democracia se combate con más democracia. Creo que en el mundo de Nicaragua, uno de los hechos que más ha sido relevante y que ha invalido a las redes sociales, o sea, increíble, va a haber publicaciones por todos lados, fue la actitud oligarca de Chamorro. Ok, ok. Los hechos sucedieron de la siguiente manera. Él iba a hacer un show mediático como siempre, en la zona de Metro Centro, iba con todos los medios colpitas, haciendo un show mediático, y empujaba una señora deliberadamente, y la señora se hirió. En esto, en esto, vio la oportunidad de echarle la culpa a un vendedor ambulante. Descaradamente. Descaradamente, cuando se nota y hay video prueba de que fue él. Esto enojó al vendedor ambulante, pues porque claramente son acusaciones falsas, él no tuvo nada que ver con lo sucedido, y le dijo explícitamente. Bueno, comenzó a agredir al vendedor y le dijo, son un come mierda, así partido, trozado. Y vino el vendedor, y obvio no te molestes, le dijo, el come mierda son vos, son unos vendedores. Y miren, ayer y yo participamos en la caminata, y notamos la presencia de muchos vendedores ambulantes, expresando su rechazo ante esta actitud glasista. Poligarca. De la derecha. Este, fue increíble. Bueno, nosotros notamos a una vendedora que estaba con nosotros. Y estaba feliz, o sea, ya con su cajetita y bailando, sabiendo y sintiéndose bien, porque sabe que el gobierno respalda, los respalda, los apoya. Exactamente. Sí. Los oligarcas de ayer, los vendé para atrás de hoy. Esperamos que te haya gustado muchísimo este video. Dale like si te gustó, compartilo, comentanos y suscríbete. Por supuesto, seguidnos en todas nuestras redes. Gracias. No me perdonan, me fui a grabar un video y terminé bailando, danzando. Me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina. Ah, pa' que mueve el boom, 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 pa' que mueve el boom.